Que el gran mandamiento que nos dio Jesús guíe nuestra vida y la haga rica y hermosa. Lo recordamos. Amen a Dios y a su prójimo como a ustedes mismos. Contamos con la fuerza del Señor. Y que su paz y misericordia esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta Tu Parroquia Digital. En este miércoles, 23 de marzo del 2022, te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Antes de iniciar, oremos juntos y digamos esta oración. Señor Dios nuestro, Tú nos has dado Tus mandamientos para ponernos en el camino de la auténtica libertad. Libertad, libertad de todas formas de alineación. Te pedimos que aprendamos a obedecerlos, no para salvarnos por medio de observancias, ni para hacerte favor a Ti, sino para siendo libres, entregarnos a Ti y a Tu pueblo, y vivir en amor con Tu Hijo Jesús. Jesús, además de ofrecer nuestras intenciones en el rezo de esta coronilla, pidamos también por todos nosotros, para que aprendamos a percibir los mandamientos, no como obstáculos a nuestra libertad, sino como los percibía el pueblo de Dios en la antigüedad, como guías para la fidelidad y para la genuina libertad. Nuestras intenciones para este día son por todos los que nos unimos hoy a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, por las intenciones que hemos escrito en los comentarios de este video, por las intenciones que se encuentran en nuestro corazón, y por las intenciones y necesidades de Marisela Huerta, Elcida Reyes, Gela Luna, Familia Soto Luna, Familia Soto Zúñiga, María Guerrero, Claudia Albarenga, Julia López, María Bellami, Guadalupe Rodríguez, Mariana Zapata, Leticia Zamora, Candy Calderón, Gaudencia Rescalvo, Reina Morales, María Josefina Durán, Lucy Ledesma, Janet Ramírez, Sandra Rumbo, María Luna, Cielo Sánchez, Familia Ramona Ramírez, María Barrón, Lucía Velásquez, Agustina Gallegos, Catalina Barreiro, Marta Ramos, y Daniela García. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la coronilla de la Divina Misericordia. Qué bonito se siente hacer esta maravillosa coronilla todos los días para pedirle a la Divina Misericordia que nos acompañe, que cuide de nuestra familia, pero sobre todo que nos ayude a llegar al cielo. Amén. Así es que vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final, oh divina misericordia, gracias con todo mi corazón por haber escuchado esta coronilla. Tú sabes que te quiero muchísimo. Por eso, bendíceme con tu santa presencia y quédate a mi lado, por favor, para que todo sea maravilloso y para que yo camine con tu bendición. Amén. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias a Cristina y a ti que me acompañaste haciendo esta coronilla. A la divina misericordia, que Dios me los bendizca abundantemente. Amén. Amén. Ánimo, los problemas de esta vida son muchísimos, pero no te olvides que la Virgen María nos dice, ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo. Soy tu amigo y servidor el Padre Sergio y por favor no dejes de confiar en Jesús y en su Santísima Madre, la Virgen María. Todo va a estar bien, pero necesitas confiar y tener muchísima fe. Hasta la próxima.